Ok, ahí estamos en vivo. Bueno, nada, bienvenidos a otro episodio de El Cayuto Podcast. Hoy estoy aquí súper emocionado, súper honrado de tener aquí súper agradecido al doctor Sebastián Robiula Marsh, historiador puertorriqueño. Ha escrito un montón de libros. Yo tengo aquí algunos de los que él ha escrito. Estos son los que tengo. Este todavía no me lo he leído, lo tengo pendiente. Pero Piratas y Corsarios, este es bien bueno también. Y Mitología y Religión de los Taínos. Sus libros me han ayudado un montón con mis investigaciones. Así que nada, de verdad, muchas gracias por estar aquí, Sebastián. Maravilloso, un placer, Andrés. Me alegro muchísimo que podamos compartir un plato. Gracias, gracias. Pues mira, lo primero que me gustaría preguntarle es acerca de la historiografía de las creencias indígenas. ¿De dónde viene la información que tenemos sobre las creencias indígenas? Que a veces veo también que lo que se cuenta de la historia de las creencias, hay personas que a veces lo ponen en duda un poco por el hecho de que viene de un español y que solo se escribió en una parte en la española. ¿Qué usted nos puede hablar de ese documento y de Fray Ramón Pané y todo eso? ¿Cuál es su perspectiva sobre todo eso? Bueno, lo que tú acabas de decir es cierto, ¿no? Hay unas limitaciones históricas desde el punto de vista de que recabar información. Los llamados caídos, pues son conquistadores españoles, algunos son frayles. O está limitada, como tú también acabas de señalar, a la isla española. Las casas vivieron en la española, Oviedo vivieron en la española, el famoso fray Ramón Pané, catalán, fue el que también estuvo en la española, y ese fue el que mayor se dedicó, como tú bien sabes, a recoger, a recopilar las llamadas creencias, que nosotros llamamos mitologías, de los caídos, o de los llamados caídos, que también los recorrieron a una zona de la española. Y se supone que era española, como él mismo dice, y las casas, reafirmo por otro lado, en la española había varios idiomas. Ok. Es que por lo menos tres idiomas o tres lenguas había en esa isla, lo que significa que esa isla fue sujeta a muchas migraciones, a diversas migraciones históricas, que cuando llegaron los conquistadores, los españoles, encontraron esa situación. Pero, ¿qué hacemos? Pues tenemos que invitarnos a manejar lo que conocemos, lo que llega a nosotros hoy día. No hay otra manera, ¿no? Sí, ¿no? Exacto. Yo había leído una cosa de que supuestamente, creo que fue en un libro de Ricardo Alegría, que a veces cuestionaban un poco en la época, no sé si era Bartolomé de las Casas, como que la capacidad de Fray Ramón Pané para estar reportando estas cosas, como que dudaba mucho que él fuera como que una persona muy intelectual o algo así, para manejar un tema como la... No me acuerdo muy bien las palabras que usaba Ricardo Alegría, pero él decía algo así, yo no sé si... Eso fue algo que siempre me dejó con mucha curiosidad cuando lo leí, yo no sé si usted puede hablar un poquito de eso, si sabe algo de eso, de la figura de Fray Ramón Pané y quién era él y... Bueno, Fray Ramón Pané es un, como él mismo dice, un pobre fray de Hermitaño, de la San Jerónimo, era un hombre que se encontró con un choque biológico mental cuando Colón le pide que investigue y recopile esas creencias. Me imagino que, ay Dios mío, qué lío me han metido a mí, ¿verdad? Yo creo que fue muy honesto, porque cuando tú lees a Pané, como tú lo has hecho, me imagino que verás que él dice, y así escriben lo que ellos creen, así lo creen todos. Tiene una serie de expresiones, de frases, que me parece que señalan o marcan su ingenuidad y su sencillez en recopilar lo que he copiado. Otra frase que dice, y lo copio tal como lo dice, tal como lo dice, o sea, yo lo estoy inventando, yo lo estoy enviando, yo lo estoy quedando. Claro, hay una interpretación, que siempre pasan por el filtro de nuestra mente, ¿no? Si comenzamos a interpretar, ya es otra cosa. Pero definitivamente, yo creo que Pané fue un hombre honesto, quizás tuvo una cultura limitada, no sé, pero era catalán. Yo estuve en Barcelona y vi el, ¿cómo se llama? El sitio donde Pané supuestamente vivía, el seminario, ¿cómo se llama? ¿Un convento? Sí, una especie de convento, que lo que quedaba era poco. Y el sacerdote católico joven me enseñó todas las facilidades que había. Se supone que ahí fue que, por hora, al regreso del primer viaje, se encontró con los reyes católicos, y supuestamente ahí era que estaba Pané radicado, de lo cual se volvió entonces en venir en el segundo viaje. Ok. 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 Esa es la situación. Pero de Pané no se sabe mucho, sí se sabe que era un apellido catalán. Ok. Ah, ok. Ok. No sabía que no se sabía mucho de él. Este... Sí, no, y a mí él me parece, lo que tú dices, bien honesto. Hasta él mismo dice en los escritos, hay cosas que yo no entiendo bien, como que él dice eso varias veces en el escrito. Exacto. Este... Me parece que tenía por lo menos una intención genuina. Obviamente, como usted dice, todo pasa por su filtro. Entonces... Ah, otra cosa que le quería preguntar. Yo creo que fue en uno de sus libros que leí eso, que usted hace... Menciona que, pues nosotros hoy día... Obviamente estoy parafraseando esto. Hoy día como que le llamamos mitología, pero en verdad para ellos eran... Esto era para los taínos, para los indígenas, esto era sus creencias, esto era su religión. Esto no era una mitología. O sea, no era como nosotros a lo mejor la de Zeus o algo así, que es como un cuento casi. Lo que pasa es que la palabra mitología, que se aplicó históricamente en un momento dado a los dioses falsos, que eran cristianos, entonces se sigue aplicando como tal. Pero desde el punto de vista antropológico, como usted sabe, la mitología son las creencias, las explicaciones que una cultura da sobre el origen del universo, sobre los seres que creen en ellos, sobre diversas manifestaciones. Y esa es su creencia, y esa es su máxima verdad. Eso no hay la misma duda. O sea, el mito es la máxima verdad, como ha dicho diversos historiosos, ¿no? Y como decía Elía, de Víctor, etcétera, etcétera. La mitología es la máxima verdad de esa cultura. Ellos lo dicen, el mismo padre lo dice, y así lo creen como... Así lo creen hasta los más vivos, que es el momento de la frase. Exacto, sí. Y entonces, otra cosa que me interesa mucho, que encuentro, digo, a mí me parece curioso, es la historia de Yaya, que creo que, yo no sé si interpreté esto bien de sus libros, me suena a que, si entendí bien, Yaya era como, se cree que viene como de unas creencias más antiguas que todavía en los taínos como que lo mantenían vivo. No sé si eso era que usted menciona algo de que las historias primordiales de creación como que tienden a olvidarse con el tiempo y quedan como... ¿había algo así que mencionaba? No sé si podría hablar de él. Lo que ocurre es que, aparentemente, de lo que hemos leído, en muchas culturas hay unas deidades superiores. En un momento dado, esa cultura la desplaza y la sustituye por una creencia, una deidad más práctica, más operadora. Ese principio de la sustitución o desplazamiento de deidades, aparentemente ocurre en el caso de Yaya, o de Yaya, porque dice, se llama Yaya, pero que no sabe cómo se llama. O sea, que es una contradicción automáticamente en el texto. Y lo que interpreta el doctor José Juan Arrón es que viene de Yaya, que significa espíritu, o supremo espíritu, por esa complicación. En esta cultura, a veces, repetir dos veces un nombre es aumentarlo, magnificarlo. O sea, supremo deidad, suprema espíritu. Entonces, este Yaya, que no se acordaba en el nombre, leyendo un artículo de Mesías al respecto, dice que sí, que ciertas culturas desplazan o olvidan del primordial y lo sustituyen por uno más práctico. Y a mí me parece que el Yaya fue sustituido por yuca. Era una deidad más práctica porque era la deidad de la yuca, del cultivo, de la reproducción de la yuca, ¿no? Por tanto, una cultura que vivía de ese sustento, de esa yuca, era más práctico aprender el culto de que siga, como decir, a una deidad llamada yuca, 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 yuca. Y a uno ya, ya que ya estaba en otros niveles de la imaginación, quizás, ha olvidado ya. Esa es la esencia de lo que estamos planteando. Ok, ok. Creo que esto es un punto. Sí, sí, esa misma era mi pregunta. Y entonces, ¿qué nos puede hablar de yucaju? Ah, una pregunta, de yucaju también algo que me da mucha curiosidad, y usted lo menciona en sus libros también, que es yucaju, no es yukiyu. Y de, ¿cómo sabemos que era uno y no el otro? ¿O que era como que universalmente uno? Aparentemente, es la gente que coincidencia. Aparentemente, es una gracia, una manera que escribe Cayetano Poguitoste, en su clásica obra, ¿no? La historia de Puerto Rico. Pero, yo encuentro que el mismo Coritoste y otros autores, y lo voy a buscar aquí, donde está Bómalo, yucaju Báhuamá de Bocotín, que es quien dice la casa, ¿no? El nombre completo, una de la Trina, o sea, tenía tres nombres. Que lo menciona, obviamente, también Fray Ramón Párez. Bueno, Coritoste habla de que este es una ley que lo relaciona, inclusive, con el famoso cerro de Biquillo, ¿no? De la montaña. Pero, lo que ocurre es que encontramos, que en Buccaju, como tú lo quieras, viene de unos espíritus, de tribus de las Guayanas, que se llamaban Yu Báhuamá, Yu Báhuamá, con W, contienen así, por lo menos. Y yo creo, y sostengo, que no sé si lo digo en algún sitio, que Yuccaju, o Yuki Yuccaju, como lo quieras llamar, proviene de esas leidades que son de la Guayana. O sea, para mí no hay duda de eso, ¿no? O sea, de ahí viene Yuccaju. Esa deidad que se llamaba Yu Báhuamá, o algo parecido en la Guayana. ¿Y representa lo mismo en la Guayana, esa deidad que lo que se representaba aquí? Esa deidad que estaba relacionada con el cultivo, sí. Claro, Yuccaju, el famoso Colitoste lo traduzco con Bucca Blanca, grande y poderosa, como el mar y la montaña. Mientras que Arron le da otra traducción, pero más o menos también tiene que ver con el mar y la montaña. Pero entonces, es todo. Sí, de aquí que se denuncia que las palabras Yuki, Yu Báhuamá, Yu Báhuamá, Yu Báhuamá, son las derivaciones que hace Colitoste en la página 118. Y por ahí que menciona que la deidad, el tribu de la Guayana, inclusive la palabra huracán, proviene de una deidad que sí está aquí, yo estoy de acuerdo, porque yo lo busqué otra fuerte también, que se llamaba Yorucían, Yorociano, Yoclamo, Huracán, Yoroco. Son esos términos que le daban a un espíritu maligno. ¿Eso era en la Guayana? En la Guayana. Él lo llamaba un espíritu perverso. Yo también creo que la palabra huracán proviene de ese espíritu. Eso, para mí no hay duda. Y eso, lo que pasa es que en vez de llamarlo huracán, Colitoste lo llamó furacán. Eso es J. Ok. Esa es la traducción que hizo. Y eso fue, ahora, las palabras de los espíritus que te mencioné. Le quería preguntar de huracán y guaban sexy, eso, pero primero me gustaría terminar con Yukiyu para no brincar tanto de tema. ¿Qué nos puede decir de Yukiyu? Algo que a mí me parece es que a veces se habla de Yukiyu como el dios de la yuca ya y puede sonar un poco como que para alguien hoy día a lo mejor puede sonar un poco como que algo medio insignificante, como que el dios de la yuca ya, pero eso es el dios que te mantiene vivo porque es el dios del alimento y de la fertilidad de la tierra y, y anyway, nada, que nos puede hablar usted de Yukiyu. No, plenamente de acuerdo con lo que tú acabas de decir, o sea, Yukiyu, vamos a usar el término, quizás podría ser más aceptado, Yukiyu, es una deidad, inclusive se habla de los semistres y los noricos, forma de triángulo, que lo enterraban en los cultivos para que la yuca creciera y para que esa deidad favoreciera el crecimiento de la yuca. No hay duda de que es una deidad operadora, como decíamos ahorita, práctica, asequible para esa cultura que le rendía el tributo, le daban los bienes de la tierra. En un momento las casas dicen que les servían parte de las cosechas, eso es un principio prácticamente universal, se tiene las cosechas a esas deidades, y ¿qué más te puedo decir? Para mí es la deidad, como está establecido, ¿no? La máxima deidad en el panteón está ahí, ¿no? Sí. Y entonces, ¿y qué lugar ubica entonces Atabey? Atabey sería la, Atabey proviene de la madre, ¿no? La máxima deidad femenina, en este caso. Pues resulta que Atabey es la máxima deidad indígena, ¿no? Femenina. Regularmente dicen también que un cajumano morocotí tenía una madre, no tenía una madre. Eso es ya una interpretación muy interesante, porque recuerda que estas sociedades eran sociedades matrilineales. O sea, lo de Atabey no importaba quién era, era la madre la que importaba. O sea, yo nacía de mi madre, y esa era la que yo estaba seguro. ¿Quién había generado en esa mujer a mí? Podría ser cualquier hombre. Sí. Sí. Podría haber sido uno, dos, tres, cuatro, cinco, pero la que verdaderamente era auténticamente de mi linaje, que me respondía a mí, era la mujer, porque yo nací de ella. O sea, que la posición de Yucajú refleja el, como era el linaje de los caciques. Exactamente, y refleja la sociedad matrilineal. O sea, que se era con la mujer. Recuerda que el cacique, eso estaba bastante dicho, ¿no? El cacique no era el hijo del cacique, no. Era a través de la mujer que se heredaba. Exacto. Sí. Era el hijo de la mujer. ¿Por qué? Por lo que acabo de decir. Porque está de esa manera asegurado el linaje, la descendencia de que era esa mujer. No va a ser. Entonces heredaba la hermana del cacique, la hermana mayor, que podía tener un hijo. Era el heredero cacique. Eso es la esencia de lo que se dice, ¿no? Exacto. A veces se ha hablado de que podía ser de otra manera, pero fundamentalmente, supuestamente era así. Y eso viene de la metodología, donde se habla de que el Yucajú es un pavo con otro tipo. Tenía una madre, acá veis, acá veis. Tenía pavo. Por tanto, viene también de que la mujer es lo importante. O sea, en esta sociedad de la mujer, aunque tiene una posición sumisa, diríamos hoy día, con respecto al hombre, pero sin embargo le daban la importancia a la mujer en otro campo, en el campo del linaje, de la herencia. Era donde la mujer tenía ese valor, por ser la madre, la verdadera mujer. Era manera de buscar ser con claridad en el linaje. Exacto. Exacto. Por lo menos, si recuerdo bien cuando, bueno, sí, cuando Aguaybaná, el viejo, se dice que cuando él hizo la alianza con Ponce de León, que hicieron el guayteado y eso fue siguiendo los consejos de su mamá, si no me equivoco. O sea, que la mujer tenía voz en las decisiones. Sí, exactamente. Una buena observación que nos acabamos de hacer. Esa es la mujer, la que dice, cuídate de este hombre, que este hombre es peligroso. Exacto. Mejor que te hagas amigo de él. Exacto, exacto. Y entonces, es algo que siempre me ha parecido curioso, porque sí aparenta ser, verdad, que Yucajú era como el ser supremo, pero Atabey, algo que usted resalta en sus libros, Atabey tenía cinco nombres y también tenía como una posición bien, como bien importante. Y a veces me, por lo menos leyendo la historia ahora, me parece a veces como que es el, no sé si estoy correcto en esto, usted me corrige, que a veces esa posición de importancia como que está en las creencias indígenas, están compitiendo un poco entre ellos dos. No sé si estoy en lo correcto de cuál es el, o no. O es bien claro que Yucajú es el ser más supremo de él. Es que yo creo, me parece que son conceptualizaciones diferentes. Quizás Yucajú sea una deidad operadora para la constitución de la Yucajú, que tiene cierto culto. Era una deidad cultual. Cultual significa que se le rinde culto. Y quizás Atabey no tenía tanto culto, porque ya era una deidad que estaba en un plano posiblemente superior. Y ahí me diré que si era la madre de Yucajú, o algo como lo contigo, etcétera, etcétera. Son en el, exacto, no te puedo precisar, porque no podemos definirlo claramente. No conocemos con precisión, pero me parece que son dos clases de entidades, o seres, o deidades, como la queramos llamar, que tienen posiciones diferentes, ¿no? Pero son más como Yaya, Atabey, Atabey, y Yaya estaría en el mismo nivel. Mientras que tú tienes lo que a uno, una serie de otros deidades, como Duabasex, como otros semis, que son ya más del diario vivir, quizás de la práctica, ¿no? Sí. Es probable que sea así. Ok, ok. Y entonces, eso era lo otro que es bien interesante, porque yo cuando, yo en un momento traté de leer Pané, pero empezando a meterme en el mundo de la historia, y yo no entendí nada. O sea, yo no, Pané es bien difícil de leer. Después de que yo me leí sus libros y volví para atrás a leerlo, pues entonces lo pude entender. También un poquito más acostumbrado a ser lenguaje antiguo y del siglo XVI y todo eso, pero usted, lo digo porque creo que fue a través de su libro primero que cae en cuenta de eso, que menciona que no, el dios de los huracanes no es huracán como usualmente se ha contado, sino Wabasex. Pues nos puede hablar un poco de Wabasex y sus asistentes y todo eso de... Ese es un tema que tú planteas muy interesante, porque colistócte, volvemos a colistócte, ¿no? Que hay que tener cuidado con colistócte. Mucha gente lo critica, pero yo creo que colistócte no fue ningún tonto. Fue un verdadero investigador, pero muchas cosas responden a veces a los instructores y todo el conocimiento, etcétera, a los descubrimientos que había para su época. Pero colistócte, lo que habla es de huracán, un poco. Proclama a huracán como una deidad maligna, que le equipara a los Maboyas de los Caribe insulares. Que para los Caribe insulares, la deidad negativa era Maboya o Mabulla. Que es una deidad negativa en el sentido de que producían los eclipses, producían los huracanes, etcétera. Quiere decir que eso es lo que Colistócte establece con el término huracán, con J. Ahora bien, porque la H también suena J, y eso es algo que él dice claramente. Pero el huracán, como de edad, no aparece en ningún momento en la mitología taína recopilada por Paré, ni aparece con esa connotación mítica, esotérica, en la casa, ni en el gobierno, ni en ningún otro proyecto. Huracán aparece como el fenómeno meteorológico que conocemos hoy día. Entonces, el mito taíno que recoge nuestro amigo Paré, la que aparece en Guavancex. Cuando tú lees la definición de Guavancex, auxiliada por 12 niños, uno que recorría los vientos y otro que recorría las aguas, pues claramente te está definiendo el huracán. Que si el vocablo huracán era utilizado por los taínos para el fenómeno, aparentemente sí, porque los vientos hablan del huracán, que lo llamaban tormenta, que era tormenta que destruía todo, grandes vientos, grandes aguas, y las casas más o menos dicen lo mismo. Pero no dicen en ningún momento, que era una deidad como la casa recogió el nombre del propio Paré, específicamente, que era un Paré lo que recoge un Guavancex. Era un semín de piedra, de hecho era un semín de piedra, que lo tenía un cacique, y tenía dos semíes auxiliares. Eso también es interesante, porque se forman una trilogía, una trilogía, una tríada de entidades que operan, en este caso, a favor de controlar las aguas, los bienes. Y es Guavancex, como el que está en la parte superior. Para mí, Guavancex puede ser una manifestación de Atabé. Yo he pensado que en esta escultura, las máximas deidades como Atabé o Atabés, se pueden manifestar en algunos momentos de diversas maneras. Y podría ser que Guavancex fuera una manifestación, como yo he llamado, empoderizada. Una manifestación molesta, de Atabés. En un momento dado, entonces, se manifestaba a través de estos 12.000, que le ayudaban a mover las aguas y los vientos. Ok. Es una trilogía. Y una trilogía que, entonces, hay que patarla con los mayas que sepan. También, la de la huracán. Ahora estamos metiendo en otras aguas, pero la de la huracán. Con K, en este caso, de los mayas quichén, que cita el popolvo, etcétera. Es una leedad también de tríada, de trilogía. Y es una leedad que tiene que tomar una vinculación con el fenómeno de acá. O sea, con el fenómeno metodológico. Porque lo que pasa, Andrés, fíjate, que es lo siguiente. O sea, hay un paralelismo, que procede con esta cultura mesoamericana. Y se debe, principalmente, a que estamos prácticamente en la misma latitud. Estuvo con un mapa. La latitud de Yucatán y la latitud de las cantillas mayores, prácticamente la misma. Ok. Los 18 grados norte, más o menos, 19. Entonces, los fenómenos atmosféricos que nosotros presenciamos, los presenciaban ellos también. Por ejemplo, la posición de la osa mayor, la constelación de la osa mayor, que se ve sumergirse en el mar en una época del año, y luego resurgir del mar de nuevo, que forma todo un ciclo alrededor de la estrella polar en el centro. Tema que yo he tratado en varios escritos. Eso lo observaban nosotros, los cariños y los caídos, y fuera que tuvieran esta latitud, y tú no sigues en esa línea, porque los fenómenos atmosféricos, cilerales, se observan de acuerdo a la latitud. Si tú te cambias de latitud, que te vas al sur o te vas al norte, ya lo vas a ver. Es ligeramente diferente. Y los fenómenos atmosféricos, como el huracán, también se daban en todas las Antillas, y llegaban hasta el área de Yucatán. Por lo tanto, hay una suministud, hay unos paralelismos en esta cultura, que hay que tener mucho cuidado, porque se han interpretado, mucha gente que tú conoces, que yo conozco, porque si los mayas estuvieron en Puerto Rico, es decir, tuvimos una influencia de los mayas, etc. Hay unos paralelismos culturales en muchas culturas, y más allá, si nos alejamos todavía, hay otros paralelismos culturales en culturas que no tienen nada que ver con la geografía, que quizás tengan que ver con asuntos del inconsciente, del lamento. Y eso ya tú ves tras ahí en la hipótesis de un psicólogo como Carl Jung, donde habla de que en la mitología hay el héroe, están ciertos personajes que son prototipos, están todas las mitologías, que es una naturaleza humana, realmente, ya te hablaba del subconsciente, que se refleja a través de los mismos y estos personajes. Y eso ya va otro tema. Ahí no tiene nada que ver con el huracán y la latitud del lógic. Pero en el caso que me refería de los mayas, y la trilogía del huracán, es llamativo, porque eso se ha hablado. Yo hago esa observación en algunos sitios, escritos, de la trilogía, de los avances auxiliares, y la trilogía del huracán, o la de la huracán, que es el fenómeno también atmosférico para los mayos. Estaba visualizado en la constelación de la osa mayor. Ok, ok. De eso de la que usted está hablando, de los ciclos de la luna, las estrellas y todo eso, es un tema que quiero tocar aquí, porque es algo que me interesa mucho de su escrito. Pero para... Dale, quería preguntar algo sobre... sobre este tema del nombre de huracán y guaban sex. Y esto no es por cuestionarlo ni nada, solamente quiero saber cuál es su opinión de esto. Si usted se lee el libro del gran huracán de Francisco Moscoso, que él habla de que Pedro Martín Anglería habló de un semí que se llamaba Huracán, y que él cree que... Si le estoy poniendo palabras... No le quiero poner palabras en la boca, porque no ha hablado... No es como que ha hablado con él de eso, pero él básicamente como que habla de que... Como que a lo mejor no se puede descartar por completo la posibilidad de que si hubiera un dios huracán y que no necesariamente está tan claro poder vincular a guaban sex con los huracanes. No sé si usted leyó eso, no sé si usted tiene una opinión sobre eso. Esa es una pregunta mía que tengo y quería hacérsela por sí. ¿Eso es una pregunta tuya o lo dijo alguien? Francisco Moscoso habla en su libro del gran huracán, de que Pedro Martín Anglería habló de un semí que se llamaba Huracán, y que él cree que entonces no se puede descartar por completo... Esto lo estoy diciendo... Aquí estoy interpretando yo sus palabras, porque no me acuerdo exactamente lo que él dijo, pero por lo menos yo lo interpreté como que es lo que está diciendo él. No se puede descartar por completo la posibilidad de que si hubiera un dios que se llamara Huracán de los huracanes y que guaban sex, él no fuera un dios, otro tipo de dios. Bueno, Pancho Moscoso fue mi director de la tesis de maestría, y me decía, Sebastián termina de escribir, ya párate, no sigas escribiendo. Eso he dejado para el doctorado. Ok. Y seguimos la amistad, tenemos una amistad. Yo tengo el libro de Pancho del huracán que tú te mencionas, pero no me acuerdo ese pasaje específicamente, pero que existiera una deidad que el huracán es posible, no la podemos descartar porque no podemos decir que estos cronistas los padres recogieron todo, todo, todo. El propio padre. Exacto. Que no tenía ni papel para escribir, pobre. Sí. No tenía una computadora o menos todavía. O sea que no tenía quizá la cámara. Pero yo quiero pensar que es Movasex, definitivamente. Ok. Movasex con una connotación negativa como fenómeno destructor de viento y de agua. Pero el dado huracán como tal no se conoce. Por lo menos no se conoce. Sí. Ok. Ok. Y entonces algo más interesante para mí de Guabansex es los asistentes de Guataúba y Coatrizquie. Coatrizquie. Como que me parece bien interesante como digo interpretación mía verdad pero como ellos básicamente rompen el huracán como que hacen como un breakdown del huracán por partes como que el heraldo de los vientos y las lluvias y el que las recoge en los montes y trae las inundaciones como que como que tienen esta no sé como que me parece como que guau lo están de verdad rompiendo en como que las características del huracán y las consecuencias del huracán en la tierra y en la isla como que es algo que siempre me ha parecido bien interesante de esa de esa de esa de esa deidad si yo creo que es muy acertado lo que tu dices o sea ellos tienen la capacidad de ver al huracán como las manifestaciones del viento y de agua los vientos a lo mejor había un huracán que no tenía mucha agua como pasa hoy día había un huracán que tenía mucha agua y menos viento o sea entonces ellos ven que hay un semí del viento y hay un semí del agua y además a veces esos semí podrían operar independientemente si había un mal tiempo lo que nosotros llamamos una vaguada que no mueve mucho como ha ocurrido recientemente para los vientos ellos lo veían solamente como ese semí que estaba operando con las aguas mientras que si había mucho viento pues a lo mejor entonces el otro semí está claro el pensamiento dual pero sigue siendo una trinidad como un triángulo porque encima de esos dos están guabancés y una mujer otro aspecto interesante que ese guabancés dice que es un semifemenino lo dice claramente por tanto sigue siendo la importancia de la mujer y el linaje indígena y a la misma vez yo he pensado que puede ser una manifestación como dije escolarizada y hay otra otra trilogía que es la de Iguana Boina ¿verdad? muy bien conoce muchas cosas Iguana Boina Iguana Boina sí también tiene dos semillas o señales ¿no? también yo lo veo también como una trilogía la misma vez y fíjate que esa trilogía no lo dijo Panet como lo estamos diciendo nosotros como lo vivía ¿no? quizás otros autores también porque lo que ocurre es que si lo hubiera hecho Panet pues una vez le vas a decir bueno la teoría mata sello de cristianismo porque lo está tratando de convertir en la teoría exacto la teoría cristiana padre hijo espíritu santo no eso no tiene nada que ver porque no lo es pero es un principio que volvemos a estar inconscientes de la mente o los principios míticos mundiales esotéricos donde existen las trilogías y existen también las trilogías como tú acabas de decir se llama Guanaboina que tenía 12.000 y esa era como la manifestación como del balance ¿no? si recuerdo eso escrito era como que Guavancex es el desbalance y Guanaboina es el balance muy bien o sea yo lo pongo yo con mi hijo que se va a soltar lo pongo en dos posiciones extremas uno es el balance con Guanaboina el balance de la naturaleza por eso desataban un semí cuando querían buen tiempo o desataban en otro semí cuando querían que no lloviera o sea cuando querían el sol entonces esa trilogía manejada por Guanaboina que entreparece y se valga decir que es una gran serpiente es una gran serpiente que aparece en la mitología prácticamente del mundo entero que aparece en la mitología de los caribes y de la cruzana y toda la mitología suramericana este es a México también con Vulcán la gran serpiente o sea es un principio mítico que está proyectado en esa imagen de serpiente eso ya es un análisis más complejo que habría que buscar pero verdaderamente Guanaboina es una iguana boina dice Arroz que es una serpiente párbaro ok es una interpretación que está basada en un mito de Brasil pero a mí me parece que puede ser una serpiente sencillamente porque recuerda que los mismos cronistas creo que tengo que leer que tú mencionaste y otros veían la iguana lo que llamamos iguana lo veían como una serpiente lo dicen claramente que creen que es una serpiente con papas entonces verdaderamente yo no tengo duda que el indígena también viera a la iguana como una serpiente con papas ¿por qué no? porque es un símil ¿no? y esa iguana tiene estos dos servicios auxiliares uno para el buen tiempo otro para el tiempo sexto y el tiempo nuevo esos son los dos principios naturales como tú bien dijiste otra trilogía o sea que tenemos dos trilogías la de iguana buena y la de guabancé ok qué interesante eso de la iguana de la serpiente con patas me lo dice no sé si anglería o viego ya habla de una serpiente lo interpreta como una serpiente con patas sí sí lo otro que le quería ah bueno y me surgió una pregunta nada más escuchándolo hablar cuando habló de Jung y de los mitos que tienen el héroe que siguen estos patrones básicamente algo que a mí me pareció bien curioso cuando estaba leyendo la mitología taína es que las figuras de ellos las historias de ellos los héroes como que no son necesariamente lo que hoy día nosotros consideraríamos un héroe cuando hablamos de guagullona por ejemplo el mito de él viéndolo con ojos modernos básicamente él secuestra a unas mujeres y las deja en una isla y pero como que me no sé le quería preguntar si usted considera que los mitos taínos caen bajo ese patrón que estableció Jung de los héroes y cuál es su opinión sobre él no está definitivamente no está definido como tú acabas de decir la precisión de héroes Superman o sea un tipo Batman Superman y además de eso como héroes de los héroes que presenta otras mitologías pero a mí me parece que cuando salen de la cueva casi bajan Guajayona y Anacacuya recuérdate que Guajayona se deshace de Anacacuya lo tira al mar la interpretación de ese pasaje para mí es muy significativa y eso una vez hasta personalmente con Arron porque para mí Anacacuya es Anacacuya es un cero del centro Anacac no la escuché bien cero o estrella del centro Anacac significa centro y cuya es espíritu o el cero eso le estableció Arron y otros otros más desde el análisis de Gog etc ahora lo que no dijo él que yo le añadí y él estuvo de acuerdo lo dice en su edición es que ese lucero del centro era polar la estrella polar es el lucero del centro es la estrella que no se mueve marca el centro del universo la estrella polar es el principio de toda navegación porque la estrella polar marca la latitud donde tú estás la altura de la polar sobre el mar es una constante si tú te mueves en el mar y busca que siempre esa distancia entre el mar y la estrella sea la misma vas a llegar a donde tú saliste horizontalmente ok por tanto Anacaculla al lanzarse al mar convertirse en la estrella polar es lo que permite que Guajayona siga navegando en la canola con las mujeres o sea que es un un evento mítico de mucha importancia porque es lo que permite la navegación y lo que permite que Guajayona se convierta en un navegante tú sabes que se llevó todas las mujeres para Matirino sí dejó a las mujeres en Matirino o Matirino algunos dicen que es la isla de Matirica otros dicen que no y luego sigo luego sigue hasta Guanín en Guanín donde obtienen las joyas los guanines era la joya que venía de Sudamérica porque el guanín no la vi en el Caribe en la Antilla el guanín es una aleación de metales que la hacían los tumbagas de Colombia que manejaba el control del oro del cobre y la plata que lo fundían y el guanín es una mezcla de tres metales y eso venía por Sudamérica en la isla del guanín ¿cuál es esa isla? una isla mítica donde supuestamente Guajayona llega para conseguir con la guaboní ¿verdad? la mujer que le encontró ¿qué guabonito? mira guabonito si tú te vas a leer las creencias de la huyana guabonito guabonito es una deidad un espíritu que en Guayana le llamaban orejo orejo que era un espíritu femenino que iniciaba chamán y le servía de guía al chamán en su iniciación por tanto lo que ocurre en Guayana a nuestro amigo Guajayona es una iniciación porque si cae enfermo se retira a una cabaña y de la cabaña sale con un nuevo nombre el cambiarse el nombre era una tradición de esta gente de cuando tú pasabas una grave enfermedad te cambiabas el nombre porque habías revivido y además no solamente eso sino que inclusive cuando tú te convertías en chamán adquirir otro nombre y eso iría como sacerdote cuando los sacerdotes cogen otro nombre que no es el propio cuando ya se convierten en un sacerdote por ejemplo cristiano católico el nombre de ellos es un nombre adquirido hasta el papa se cambió el nombre a Francisco y ese no es el nombre de él o sea es que significa que tú pasaste a otra etapa que tú naciste en otro nivel quiere decir que Guayana se cambia el nombre y ahora tú sabes que se llama Abeborael Guayana y entonces vuelve con los guanines y las piedras preciosas a su hija a su isla que sería a partir de la española o por lo menos volvió a su isla de origen de donde había salido entonces ahí viene la pregunta es el héroe que tú planteabas para mí los visos de un héroe un héroe cultural porque supera una enfermedad que es típica de los héroes los héroes siempre tienen que tener un proceso iniciático de superación y número dos trae los bienes culturales porque no solamente trae las masivas que eran las piedras y los guanines que es el el guanín que era la aleación sudamericana que la consigue en esa isla lejana y la trae a esta cultura sino es posiblemente que trajera también el secreto de curarse de enfermedades como la que él pasó que pasó supuestamente una enfermedad que a uno le llaman que tenía que se llamaba la puga ¿no? ¿se llama el caracol? ¿el caracol era que le llamaban el caracol una especie algunos lo llaman que es sífilis que era la sífilis lo que llamamos el asísfilis entonces ¿cómo se sanó? los traídos de esta cultura decían que el guayacán un hombre baja y le preparaban con el árbol del guayacán hasta el punto que los españoles se lo creyeron y los españoles mandaban palos del guayacán para España para tratar la sífilis eso está documentado quiere decir que el guayacán quizás fue uno de los secretos de la naturaleza que es como chamán porque para mí Guajayona se convierte en un chamán un chamán es albedo a él Guajayona convertido después de ese proceso iniciático que pasa en Guadín se convierte en en el chamán y entonces trae esos conocimientos y quizás posiblemente no solamente trae también además los poderes de la curación los poderes de comunicarse a través de ceremonias con los semillas etcétera etcétera eso es un punto de vista que no sé si hemos hablado de eso usted lo discute en su libro no de la manera que lo explicó aquí y siento que trajo cosas nuevas pero algo de eso lo había leído en su libro para concluir el viaje mítico en Canoa del héroe para mí es ese viaje el viaje de Guajayona crear la estrella polar seguir navegando llegar a estas tierras y regresar porque obviamente regresó sí por lo menos los que recogió Panet dicen que regresó con cibas y guarines que son los poderes de la naturaleza las tierras preciosas y ahí en mitad sí y te pregunto sobre el guarín que yo sé que no sé lo había leído antes es que el guarín esa aleación no se producía en estas islas no se tenía ese conocimiento eso era entonces se cree o se sabe si era que había algún tipo de comercio constante o si fue que llegó en algún momento unos guarines en esas primeras migraciones y ellos seguían manteniendolas o preservadas se sabe algo de eso entonces de dónde era que ellos tenían los guarines hay una es un tema tratado porque de esa manera o sea el guarín definitivamente es una aleación de metales que el tajero no hacía eso no cabe la menor duda el mito de que Guajajora va al guarín y obtiene los guarines ya es obvio de que él fue a un viaje a algún sitio y lo obtuvo ese guarín cuando tú ves el mapa de Sudamérica sabemos que la cercanía entre comillas la más cercana área de producción de lo que sería el guarín que es el tumpaga también llamado está en Colombia o sea en las culturas de los taigonas y otras culturas del área de Colombia eran los productores de esas piedras que están en el museo del oro de Bogotá una muestra extraordinariamente significativa ¿no? lo que hacía esta gente con el oro no era oro puro era aleación porque el oro puro es moldeable pero no tiene la dureza que obtiene cuando se mezcla con otra cosa bueno la cuestión es que el guarín para mí lo que me da la menor duda es que venía de un año sudamericano ¿cómo se traficaba? se traficaba de tribo en tribo hay autores que hablan de que inclusive los caribes eran los que traficaban en el guarín en el área de la Guyana y entonces traían a a a a las antillas a través de la y las antillas menores y interesante también que quizás en una época histórica antes que los llamados caribes llegaran a las antillas menores porque tenemos que entonces empatar con lo siguiente los caribes llegaron en un momento dado a las antillas menores supuestamente mataron a los hombres y se quedaron con las mujeres y ahí es que surge la llamada cultura caribe insular que regularmente dicen caribe pero son caribes insulares que son la cultura que está en las antillas menores al momento del descubrimiento no son caribes puros están mezclados con mujeres arawacas insulares de hecho el idioma que predomina finalmente es el idioma arawacas insular porque las mujeres educaban a los niños hasta cierta edad ese niño va a aprender el idioma de la mamá antes que el del papá el idioma del padre que era caribe va a ir desapareciendo lo que se mantiene en el momento de la conquista europea de la presencia de los franceses que son los colonizadores de las antillas menores está claro que había dos idiomas que son los franceses del siglo XVII son bien claros la mujer hablaba una cosa y la señora hablaba otra aunque hablaban un idioma común aquí traigo todo esto que es posible que antes que esos caribes vinieran a la cimba y se quedaran con las mujeres es posible que los los arahuacos tuvieran contacto con Sudamérica y trajeran el 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 guanín y es posible que entonces ahí está el mito caíno de que los ayúden hasta el guanín pero también es posible que con la llegada de los caribes se bloqueó el tráfico del guanín hacia las vías mayores hacia los caínos porque los caribes insulares entonces no lo dejaban pasar o no lo negociaban no lo conocer eso ya es un tema un poco complejo un poco documentado pero que puede enfrentarse a esa interpretación que los caribes bloquearan el tráfico del guanín a las antillas mayores por tanto el guanín se encareció tomó más valor por tanto entonces el traído lo mitificaba más y lo llegó a mitificar a mi juicio que lo mitifica en el viaje de Guajayona a la isla del guanín a buscar el guanín ese es el viaje de interpretación o sea cuando las cosas no se consiguen se convierten en un deseo pero todo lo consigue llega el punto de que lo mitifica lo sacraliza y lo convierte en una joya que no era fácil de conseguir por tanto era más valiosa solamente no usaba como se dice el casique ¿por qué? porque era más valiosa era más valioso que el oro el oro al traído el oro no era nada estaban todos los ríos en todas las esquinas era el guanín la diferencia eso es importante el guanín y el oro es fundamental el traído sabía que el oro lo conseguía en el río y lo utilizaba pero no le daba el valor cuando el español le enseñaba lo que para él era el latón que llamaban los españoles latón era también una mezcla que brillaba pensaban que era el guanín entonces le señalaban a Colón en el primer viaje siempre la ruta hacia el este hacia el este hacia el este por eso que Colón vino navegando todo el norte parte del norte de Cuba todo el norte de la española detrás del oro porque le decían allá que está allá que está si tú lo lees es interesante porque ellos creían que venían a Sudamérica ese guanín la ruta del guanín es la ruta de Sudamérica hacia la ruta de Sudamérica quien lo traficaba probablemente los caribes y probablemente en otra época también los anahuacos etcétera etcétera pero está que lo que tú dijiste Caracoli los registran el bretón los caribes insulares lo llamaban Caracoli los registran en Sudamérica en la ruta en Caracoli está documentado ellos le llamaban Caracol al guanín los caribes Caracoli Caracoli wow wow está documentado sí wow eso era algo bueno ya lo discutió pero eso era algo que le quería preguntar también era el lugar que usted lo discute en el libro de Tainos y Caribe como al principio como que el lugar de ese mito de Wawiyona en el o del guanín en verdad la procedencia del guanín en el descubrimiento entre comillas en la conquista de las antillas como básicamente todo como que ese viaje de Colón básicamente se va dejando llevar por esas direcciones que le están dando exacto que también hay para mí por lo menos aunque obviamente pues está el origen más concreto real no mítico del guanín de donde venía y eso pero también para mí se ve como un ejemplo de donde una creencia tiene una consecuencia real como que entra en no sé siempre lo interpreto siempre me parece por lo menos yo lo interpreto así cuando leí su libro originalmente pero no todo esto que usted contó ahora del guanín no lo había leído todo eso del tráfico con los caribes y eso me acabo de enterar ahora parece probable porque los turistas franceses recogen el guanín se lo llevaban caracol entre los caribes de las antillas menores quiere decir que no era nada nada extraño ellos lo tenían lo traficaban y también lo 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 estimaban le quemaban más que no ahora recuérdate que estas antillas menores no tienen oro si estas antillas menores por eso fue que los españoles en los primeros tiempos la dijeron las islas inútiles inútiles si las islas inútiles no había oro el español lo que buscaba era el oro por tanto esas islas no valían nada por eso porque después en el siglo XVII los franceses y los ingleses se meten en esas islas tratando de meterse en América son esas islas que le sirven de entrada a ellos no me importaba que no hubiera oro que iría a meterse para tirar a los españoles pero de todas maneras es interesante porque ellos también estimaban el Guanín estimaban el Caracol y quedaría de Sudamérica es un tema fascinante el tema del Guanín es muy complejo y muy interesante sí es muy interesante y yo he tratado porque yo escribía algo de eso pero fue corto pero yo he tratado de buscar información dentro de los recursos que tengo disponibles y no había mucho de lo que usted dijo hoy es la primera vez que yo lo escuchaba no se encuentra tanta información por ahí no es tan accesible lo otro que tengo muchas muchas preguntas que le quiero hacer pero tampoco quiero abusar de su tiempo lo último que quería entonces preguntarle que eso mismo que estaba mencionando ahorita básicamente el lugar de la yo no sé las palabras correctas pero de la astronomía de las estrellas de los ciclos de la luna de las siembras y todo eso yo sé que hay algunas cosas que están documentadas por los cronistas yo no sé qué parte de lo que usted discute en sus libros son más a base de sus investigaciones y aportaciones suyas pero es algo que me interesa mucho me parece muy interesante en sus libros de la organización de los yucayeques los ciclos de siembra el lugar dentro de la mitología también todo como que nada si podría hablar de eso un poco bueno mira lo que pasa es que yo lo veo del siguiente modo yo le decía a un amigo arqueólogo dominicano ahora tú recientemente en un congreso de arqueología del museo del museo dominicano en Santo Domingo que no se celebraba hace años estuve allá con una presentación fueron tres días de especialismo y yo le decía a un amigo pues yo no me atreví a decirlo públicamente que los arqueólogos solamente miran para abajo para tierra pero no miran para arriba este es el chiste porque yo creo que nuestro querido indígena caíro como tú lo quieras llamar en una noche se sentaban así miraban ese cielo que si tú has visto un cielo estrellado en un lugar oscuro de Puerto Rico que vas a querer el bocamiento yo vi el cielo estrellado de la isla Mona es una locura la cantidad de estrellas que tú ves jamás las ves en San Juan ni ninguna o sea eso era un atractivo visual igual que eran las plantas los animales y todo ese hombre que ve ese cielo establece un vínculo cuando se da cuenta que algunas constelaciones algunas estrellas aparecen en ciertos y determinados momentos de la lluvia la época de sequía aparece en el momento en que la tortuga viene a desovar a la playa y esto se establece una relación entre la tortuga que viene a desovar y esa constelación entonces porque esa constelación cuando sale o cuando se pone todo depende de las conyunturas que está estableciendo pero regularmente son las constelaciones cuando salen por el horizonte se llama salida salida la helíaca la ferida de helíaca que sale antes de que el sol salga o sea antes del amanecer esa salida la vinculaba por ejemplo el caso de la tortuga con la llegada de la tortuga y está claramente claramente en el área de la Guyana por ejemplo que las playas estaban vinculadas con la época de lluvia y todo el día es que el año caribe de nuestro caribe de las insulares que llamamos los proyectos franceses dicen que el año comenzaba con la salida de las playas para ellos no con como se llama el año comenzó con nosotros en enero ¿verdad? arbitrariamente y para otras culturas comenzaban en otra época pero para ellos era la salida de las playas porque las playas eso es muy complejo pero era la salida de las playas que son unas estrellitas pequeñitas pero ella más ligada quiere decir que estaba ligado al cangrejo estaba ligada a la lluvia estaba ligada a una época de la lluvia la salida de las playas y así diversas estrellas diversas constelaciones estaban relacionadas a diversos eventos sí es que recuerdo que no recuerdo si es Oviedo o las casas ahora pero uno de ellos menciona que los ciclos de siembra de yuca tenían algo que ver también con las fases de la luna como que solamente eran ciertos momentos que ellos podían empezar la siembra y exactamente Oviedo dice que si mal no recuerdo tampoco Oviedo dice que sembraban así como la luna crecía crecía la yuca o sea yo creía que había que sembrar la yuca cuando la luna comenzaba a llenarse la luna llena se reflejaba y esa influencia de la luna en la agricultura está en todo en todo el mundo está en España en África en todo el mundo la luna tiene una relación con la agricultura directamente ese es el ciclo de la luna están entonces los ciclos solares y están los ciclos estelares las estrellas que todo estaba mezclado en un complejo mundo que se ha estudiado en la en el área específicamente en el área laguniana por ejemplo el mundo magaña chileno esos son doctorados en las tribus de los caribes eso está claramente establecido y históricamente un montón de historiadores y antropólogos que han estudiado esto ya establecen esos calendarios como llamarlo así a base de la observación y la vinculación de las congelaciones las estrellas con determinadas épocas nosotros lo teníamos con los tres reyes magos ahora en navidad esos son los tres reyes magos esos son ese es orión nosotros decimos que son los tres reyes magos entonces cualquier nene dice mira vienen los reyes los dos reyes vienen por ahí así por ejemplo ya nosotros estamos completamente desvinculados del espacio de las estrellas estamos relacionados con el espacio ahora porque vamos para para Marte y para la luna etcétera pero ya la mayor parte de nosotros nos miramos para el cielo además que no podemos verlo porque la luna no nos permite apenas podemos ver una estrella exacto no si aquí en San Juan por lo menos uno ve a lo mejor una o dos estrellas pero uno no ve como que hay una desconexión bien brutal con algo que antes hubiera estado súper presente en la conciencia de todos ellos claro una vez una charla de esta dije vamos a ver los presentes que luna estamos nadie sabía que luna estamos nadie sabía que luna estamos claro una vez celular vamos a buscar aquí la luna y el celular a ver a ver que luna estamos pero la gente no lo tiene presente como lo tenían esta gente vivían de la naturaleza es que tenían que vivir con eso porque era lo que le daba el agua la luz le daba el cultivo etc y tenían que usarlo yo mismo o sea como usted mencionó para la navegación pero por las noches como tú sabes cómo llegar de un lugar a otro si estás en una canoa o algo así tenías que estar mirando a las ellas y querías hacerlo o sea que por necesidad había que mirar a eso nosotros no tenemos esa evidencia entre los caídos pero los cronistas franceses del siglo XVII recuerda que ciento y pico de años después de las crónicas que en las casas y los vientos recogen en pleno siglo XVI ¿verdad? en la española principalmente y el propio panel que hemos mencionado en el siglo XVII 1630 delante vienen los cronistas franceses de las antillas menores y ellos ya vienen con una mentalidad más renacentista ya no ven al niño como como salvaje salvaje exactamente inclusive surge el concepto del buen salvaje que se estudia en antropología entonces entiende ahí que esta gente de las crónicas francesas recogen un montón nosotros conocemos mucho más pero muchísimo más de los caribes que no está ahí con los cronistas franceses para el retón tiene un diccionario o dos diccionarios uno francés caribe y uno caribe francés que te recoge hasta expresiones me duele la cabeza hasta eso hasta me duele este dedo todas esas expresiones increíbles las recogió él vivió hasta una docena de años entre los caribes aprendió el lenguaje como ninguno ningún otro misionero y se le dejó escribiendo y eso es esos diccionarios del padre no los tenemos nosotros en el caso de los caribes exacto lo que recogió la casa lo que recogió Oviedo Oviedo era un gran observador tuve la descripción de Oviedo de un árbol y se está en un poder de observación increíble mi parejo como ya sabemos con la mitología lo que tuvo se coge pero sinceramente resumiendo yo creo que los astros estaban vinculados definitivamente a su modo de vida a su creencia y le servían de una especie de calendario que de hecho todos los calendarios tienen que ver con astronomía y le servían de víncula una estrella o una época del año con el cultivo de tal producto etcétera etcétera yo creo que ellos sabían cuando se paró la lluvia ellos sabían cuando venía la lluvia ellos sabían entonces eso les permitía una mayor producción y a mi juicio esos conocimientos que hacen que los casicascos produzcan mucho más bienes de consumo y pueda crecer la población porque ellos conocen ya los ciclos de los animales de las plantas y de la naturaleza y eso les permite entonces mayor producción en las plantas ¿Usted cree que esos conocimientos son algo un poquito más en la cultura taína son como unos conocimientos un poco más recientes más cercanos a la época de la conquista cuando ya se están empezando a formar esos casicascos más grandes en las antillas o no o esos son conocimientos antiguos ¿Se plantea de nuevo que si esos conocimientos como usted hablando de que los conocimientos astronómicos probablemente fue lo que permitió que los casicascos empezaran a producir cantidades más grandes de comida y entonces y entonces se fueron desarrollando más entonces sería justo decir que ese tipo de conocimiento más desarrollado de la astronomía o entendimiento son cosas más recientes más modernas más cercanas al tiempo de la conquista como que para ocultarán en tiempo más reciente fíjate que antropológicamente se habla de los diversos niveles niveles de tribus que eran las que estaban los caribes insulares donde no había un jefe cuando yo estudié la crónica francesa claramente dicen que no había jefe que nombraban un jefe para una expedición cuando regresaban si el fulano ese quería seguir mandando se reían de él se los respetaban mientras se nombraran para la misión que iban eso está claramente documentado la tribu pasa al sistema de jefatura ¿verdad? el sistema de jefatura o de que en el caso se llama cacicasco ¿no? los caciques pero no necesariamente jefatura no puede decir que tienen otro ciclo y tienen otro nombre no son caciques caciques en el caso nuestro cacicas en el caso nuestro pero el sistema de jefatura ya hay una estructura social organizada ya hay una emergente clase como dice Toño que tú mencionaste esas jefaturas ya tienen mayores conocimientos yo creo que sí luego sigue desde un nivel supuestamente superior que es el Estado en el caso se encuentra los aztecas por ejemplo ya hay una clase sociodotal ya hay una clase de guerreros ya hay una clase que manda es una clase completamente estructurada la sociedad completamente jerarquizada triángulo en las jefaturas eso está en gestación los caciques mandan otros dicen que tienen menos poder se habla que si el cacique cuánto poder tenía pero no hay duda que el cacique está aglutinando el poder en una clase que tienen los mitainos que son los que lo ayudan que ya los recogen los cronistas que existen los llamados mitainos y existen los naborias que son los que trabajan los obreros vamos a llamarlo así ya está estableciéndose una clasificación jerárquica en la sociedad eso conlleva definitivamente el conocimiento de todo tipo ok o sea por ejemplo en el nivel de estado de los azteques y los mayas se pronosticaban los eclipses ya eran tan tan diestros las observaciones astronómicas que los mayas pronosticaban los eclipses si si o sea ajá yo me acuerdo cuando la gente decía que se iba a acabar el mundo en el 2002 era porque los mayas predijeron un evento astronómico que no había pasado por que la última vez que pasó la cultura maya ni existía entiendo yo y ellos llegaron a predecir cosas así que eso para mí es fascinante los mayas los mayas Andrés en todos estos asuntos hay siempre especulación claro está claro está siempre especulación por ejemplo yo estoy muy cuidadoso en ciertas cosas aunque he sido me puede juzgar quizás a alguien especulador especulador en el asunto de la astronomía pero no creo que los lo seo porque me estoy tratando de basar en comparaciones culturales de otras culturas como los caribes como cultura cuyan pero lo que voy por ejemplo es que una de las temas que tú habrás leído es de la influencia maya entre los caídos la ley de ese código de ese he escuchado gente mencionarlo pero no no he leído nada así tan concreto sobre eso bueno eso es un tema interesante y se da una relación realmente en el caso de las plazas ceremoniales es decir las plazas ceremoniales por tener las piedras verticales pues el juego de pelota pues viene de Centroamérica de Mesoamérica pero también existía entre los Otomacos que es una cultura de Lorinoco de Sudamérica de la Guyana jugaban también la pelota entonces cuando tú lees la descripción del juego de pelota de los Otomacos es prácticamente la descripción que tenemos de los caídos o sea que entonces es que queremos quitar toda creatividad a nuestros queridos caídos que no podían crear una plaza con piedras verticales si no pensamos que fuéramos mayas que vinieron a enseñarse inclusive hay un autor que leí hace poco que era un arqueólogo que dijo que no que no fue así no fue que llegaron a los mayas porque como no hay evidencia que los mayas estuvieron aquí no no fueron los unos taínos que fueron allá aprendieron y vinieron con los conocimientos para hacer las cosas eso fue lo último que leí por el amor que Dios o sea a dónde vamos a llegar como decía el famoso arqueólogo si los mayas hubieran sido los que trajeron estos conocimientos por ejemplo de las plazas pues mira en Cuba habría las mejores plazas porque Cuba está pegado a Yucatán y de Cuba pues pasaría a la española y de la española vendría a Puerto Rico pues no es así es al revés en Cuba la plaza no existe en casa porque hay un problema que mucha gente se olvida de esto las corrientes marítimas las corrientes del mar prácticamente te impiden cruzar una canoa de Yucatán a Cuba aunque físicamente se separen no sé cuántos kilómetros tromillas la corriente que está en el medio te empuja y te lleva las canolas a otro sitio por más que tú trates de darle darle ese es un asunto de las corrientes marinas hay que tenerlo en cuenta por eso no hay una conexión entre los mayas de Yucatán y una isla que le quedaba relativamente cerca que es Cuba entonces en Cuba la evidencia arqueológica es la más pobre entre más tú te acerques que intentar es la más la más pobre la mejor el desarrollo de Cuba está en el oriente de Cuba que es donde está la influencia está ahí o sea que es un problema de mezclar las cosas ¿no? y ese asunto de la presencia maya pues hay una cosa hay unos paralelismos que hablamos que hablamos hace rato de la constelación de Osa Mayor del huracán de la trilogía del huracán etcétera sí y entonces también se habla de las plazas ceremoniales que te acabo de mencionar como influencia de los mayas que no fue que vinieron sino que de aquí los trainos fueron aprendieron y vinieron no, está bien esto no es para meter en problemas a nadie ni crear controversia yo a veces creo que nada más porque uno vea dos cosas ahí se me fue el micrófono que uno vea dos cosas que se parecen no necesariamente significa que una vino de la otra porque yo recuerdo por ejemplo creo que en los 1800 yo escuché que un señor fue a sacar el patente del teléfono como una hora después de que otra persona yo la había patentizado como que hay veces que hay ideas similares que se manifiestan en dos lugares distintos y no tienen necesidad que ver una por la otra exacto y a nivel de objeto el mejor ejemplo es el arco y la flecha el arco y la flecha surge espontáneamente en diversas partes del mundo tú no puedes pensar que esta cultura la flecha llegaba aquí porque la trajeron de no sé a dónde hay que tener eso en mente porque y lo mismo que la cerámica la cerámica no necesariamente tiene que tener una influencia directa sí ya cuando habla de un estilo pero de confeccionar una cerámica tú dejas el barro en el sol a veces se levanta así en pedazos porque ese barro se tostó y el mismo sol se va creando del barro bueno exacto hay que tener mucho cuidado con estas cosas por eso te lo menciono solamente de paso porque hay que tener cuidado y en esto de la navegación últimamente le están dando a los indígenas de toda esta zona unos poderes extraordinarios de navegar como si fueran con GPS hubo uno que dijo que salieron de Panamá y trajeron unas piedras aquí a Puerto Rico una muestra de ¿cómo se llama esto? de Jade de Jade de Guatemala alguna cosa ¿Ese es lo del lo del buitre lo del que encontraron una figura en Vieques? ¿Ese es lo de creo que tiene que ver algo con eso un cóndor hay una figura de un cóndor en Jade que encontraron en Vieques que me han mencionado ese yo creo que viene por 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 ese no es lo que tú estás mencionando no es otro hay que tener mucho cuidado con esto porque yo no sé si tú yo he ido a la isla de Mona en lancha y he ido a la isla de Mona en lancha no nunca he ido pero he ido a veces y en el pasado ya no voy he escuchado que esa cruza es bien malo una lancha moderna con motor y todo tú te imaginas tú remando ahí dale que la cruzaba la cruzaba porque la evidencia arqueológica es que el contacto de Puerto Rico con la Mona y la Mona con la española eso no hay duda lo hacían pero tampoco es que ese pedazo lo hacían pero una canoa iba a llegar a un puerto lejísimo el día y el día navegando como si tuviera un GPS para llegar a Puerto Rico o sea hay que tener cuidado con eso exacto exacto si no no estoy de acuerdo contigo yo veo a veces que se especula mucho de algunas cosas sin evidencia y eso no lo veo mucho en las redes pero nada yo podría tenerlo aquí tres horas haciéndole preguntas estamos conversando con tres estamos conversando es un placer le quería hacer una última pregunta en verdad más por hablar si no le si no le molesta pues nosotros aquí hablando de todo es verdad que no le molesta ser como que hablar de historia y eso los los taínos yo sé que yo sé que taínos no era el nombre que ellos usaban pero como el nombre que la gente más reconoce pues tiendo tiendo a usar taínos como era que ellos se contaban la historia los areitos ese tipo como era que ellos se esa esa historia oral que ellos se contaban si nos puedes hablar un poquito de eso eso era lo último que quería preguntar si traje estos temas también interesantes que como se llamaban ellos no sabemos realmente como ellos propiamente se llamaban exacto eso viene de que segundo viaje que encontraron grupos que se llegaban nosotros somos taínos taínos somos buenos y de ahí en adelante pues a los buenos le pusieron taínos como los que liberan a los malos exacto la dicotomía hasta ahí lo bueno que arriba es malo y hasta ahí lo bueno eso tiene muchos el dolor pero aparte de eso las tradiciones es lo que se llama literatura oral la literatura no solamente es escrita existe una literatura oral que era a través de la tradición oral que se habla de los arestos que los arestos que hablaban de las promesas del pasado de los huracanes que habían ocurrido de la genealogía de los caciques y eso se transmitía se repetía se repetía se repetía la gente se lo aprendía y se transmitía oralmente esa es la tradición oral porque obviamente no había escrito aparentemente el arestos era el medio por el cual eso se transmitía hay algo que a mí me parece y es una interpretación mía del escritor de Panes específicamente que cuando él habla de los semíes de los distintos semíes él habla este semí lo tiene un cacique en tal lugar o lo tenía un cacique en tal lugar y siempre lo va a sonar todo como si fueran cosas que pasaron en o como que o en otro lugar o en tiempos recientes y yo no sé si de nuevo esta interpretación mía si eso es algo que pasaba con eso de transmitir la historia oralmente que casi lo hacía parecer como que estamos hablando de algo que pasó hace 10 años cuando pudo haber sido algo que pasó hace un siglo o más o como como que como que no sé si el concepto si el tiempo se veía de la misma manera el tiempo pasado cuando se transmitía de manera oral versus cuando lo vemos de manera escrita o cuando tenemos entonces un récord escrito de hace 500 años 1000 años cosas así no sé si estoy en lo correcto en eso es como una impresión que me da cuando leo el escrito de Pane como él habla de las cosas no sé qué piensa usted de eso yo creo que tienes un punto muy importante sí porque a mí me parece que lo que tú dices a mí me parece que cuando vemos a Pane aquí él habla de unos caciques que yo creo que es una mezcla que a veces hay unos caciques que son míticos mitológicos que hay unos caciques que son históricos que si el semigo avancec lo tenía fulano ¿verdad? lo que tú quieres decir ajá exacto ese tipo de cosas ajá no me acuerdo el nombre del cacique que tenía el semigo avancec como por ejemplo y luego dice que lo heredó fulano y pasó de mal o si no que se lo acabaron una guerra porque había guerra que se viera tan poderoso que se creía poderoso que se los quería robar se los robaban de los lujos pero es un poco malo lo que tú dices a veces para esto es confuso el término de cual si está hablando de un cacique histórico o está hablando de un cacique de otra época mítica exacto exacto y él habla de semis que crecen patas y caminan y habían distintos los semis eran como que eran como para ellos eran para nosotros era una piedra pero para ellos era como algo o sea yo no sé si semis era exactamente la palabra de ellos para Dios o una deidad como que si esa palabra significaba eso pero semis contra la piedra era como algo que tenía como una vida o una energía o una escultura como nosotros lo vemos ahora cuando lo vemos en un museo si lo que pasa es que la palabra semis realmente es más bien una connotación de espíritu con una espístula una deidad o lo que le llaman claro lo que pasa es que se aburricó también al objeto exacto entonces se llama indistintamente semi al objeto como se llama al espíritu pero ellos creían que era un espíritu exacto sí un espíritu que estaba actual o sea es otra cosa interesante que para ellos esos espíritus no o sea por ejemplo como decir la religión católica nuestra tiene un santo ¿verdad? y tú dices que tiene un santo que este lo tienes tú inclusive en la artesanía un santo tallado por un artesano este es San Pedro como se llama de lo que significa que esa figura es San Pedro pero ese no es San Pedro exacto ellos creían que esa esa entidad estaba ahí latente ellos creían que ese ese espíritu se manifestaba en esa figura y por eso entonces el cacique abeciaba ceremonia de la cojova para que los espíritus hablara a través de él fíjate interesante es a través del cacique que va o sea que en otras palabras el cacique va a interpretar hasta cierta manera lo que supuestamente recibían el mensaje de la cojova estamos hablando de una interpretación subjetiva del cacique o sea que era a donde llegaba la influencia del cacique por eso que yo creo que en la jefatura con el cacique ya el vehique tiene poder el vehique o chamán tiene mucho poder en las sociedades tribales porque es el que controla los espíritus pero en la sociedad de la jefatura el cacique en este caso comienza a intervenir en los aspectos de las creencias y de la religión quien manejaba la ceremonia de la cojova en el cacique no era el vehique lo dice claramente el padre que se sentaba en su duro los principales de él en un asunto entonces primero que absorbe el polvo de la cojova era el cacique y se echaba para atrás y miraba al cielo y decía lo que el mensaje que recibía si era el cacique o sea que ya esa manipulación de la creencia la tiene el cacique en sus manos exacto exacto entonces esas figuras son vivas no son un pedazo de pierre como tú dijiste como que dijiste no ellos lo ven como como una entidad que está viva exacto exacto y en ese sentido los caciques tienen no es que es lo mismo pero como que hay una similitud con una monarquía donde el poder del rey viene de Dios o sea según lo veían los europeos como que hay una legitimidad de ese poder que viene de ese ser supremo perfectamente Andrés o sea ya el cacique se cree que es el cheche de la película exacto exacto el poder de comunicarse con los semiles exacto y de decir lo que los semiles dicen entonces ve yo todo es una especulación pero imagínate tú que un cacique recibiera un mensaje que no le fuera conveniente decirlo y así lo cambiaba lo alteraba exacto exacto si si ya entramos en la manipulación que podría ser el cacique de la creencia de la gente exacto exacto es un tema que como tú dices la monarquía que si el poder imagínate tú que si el poder de Dios viene a Adén por favor exacto si no hasta la conquista tuvo que tener la aprobación del Papa eso es algo que tú discutes en el libro de Piratas y Corsarios de la el Mareclaus y todo eso el Papa tenía que pegar el sello si no no valía nada exacto exacto increíble ya esas cosas han ido desapareciendo hoy en día el Papa el pobre cada día va de menos exacto exacto lo respeta todavía se respeta hay que respetarlo pero ya no tiene el poder si tiene un Papa como tú dices en la época de la conquista de América si eso era antes del protestantismo y todo para ese tiempo el absoluto absoluto el poder exacto y que ya se casaban y hacían guerra sí 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 bueno nada ahora sí me gustaría en algún futuro volverlo a invitar aquí para discutir algún otro tema claro pero tus órdenes sí sí muchas gracias de verdad por sacarle su tiempo por estar aquí de nuevo sus libros a mí me han ayudado un montón para entender la historia porque aparte de que toda la información que está ahí es buena y todo también está escrito de una manera que cualquier persona los puede entender hay algunos libros a veces que uno prácticamente tiene que ser un académico para entenderlos pero los libros de ustedes están escritos de una manera que cualquier persona lo puede entender y para mí eso es súper valioso pues mira eso es lo que yo he tratado en muchos casos yo a veces escribo una cosa y después lo leo tres veces y entonces me pregunto será entendible lo que digo aquí o sea es fácil entenderlo tratar de ponerlo en palabras sencillas de manera de decirlo yo te agradezco mucho Andrés tu llamada tu conversación su conversación con este conversado que hemos querido vaya a tu disposición completamente es claro que sí muchas gracias por estar aquí en algún momento para hablar de los piratas y también para hablar de los caribes en algún momento que también es un tema que me interesa mucho y de eso sí yo no conozco yo no conozco mucho de esa historia que también me interesa mucho esa es otra locura pero nada creo que no estar aquí hasta la próxima hasta la próxima yo no conozco Gracias por ver el video.